No te indigna la violencia que afecta a las niñas, niños y adolescentes en El Salvador Demuéstralo y actúa ya Actúa ya Conviértete en un activista para cambiar los comportamientos violentos en tu hogar, tu escuela y en la calle Involúcrate, propon ideas, suma otros y participa Gracias por ver el video